Música Gracias por continuar con nosotros, esto es Sin Tapujos. Amigos y amigas, y hoy estrenamos sección nueva, Turismo Sin Tapujos. Esta sección o segmento está a cargo del productor de televisión y experto en turismo, el señor Bolívar Mejía. Buenas noches Bolívar. Muy buenas noches Julio, realmente interesante estar aquí. Me gusta el nombre de la sección, Turismo Sin Tapujos. Porque en esta sección señores vamos a hablar de turismo, pero de una forma diferente. Realmente, nosotros vamos a tratar de que en esta sección se conozca el turismo desde sus interioridades. Que nosotros, porque realmente cuando las personas escuchan, mira, van a hacer una sección de turismo, generalmente la gente se hace la idea de que vamos a hacer una promoción, de que vamos a hacer relaciones públicas de una empresa hotelera o de un atractivo. En esta ocasión no. Aquí vamos a hablar sin tapujos de lo que es la actividad turística. Lo que significa para la República Dominicana el turismo. Que siendo una actividad tan importante, yo entiendo que se le da muy poca importancia y se discute muy poco sobre lo que es el turismo en realidad. Así es que aquí vamos a hablar sin tapujos sobre lo que es turismo. Y para iniciar en el día de hoy, así brevemente, vamos a hablar de la imagen. El turismo es imagen. Y ustedes estaban hablando de un tema bastante importante, y es el tema de la problemática de la Policía Nacional y la muerte de esos jóvenes. Eso afecta indiscutiblemente la imagen del turismo en la República Dominicana. Porque como nosotros sabemos, la República Dominicana es un país receptor. Recibe visitantes de otras naciones. Y en estos mismos momentos debe de haber millones de personas, miles de personas, planificando sus vacaciones para venir a la República Dominicana. Pero inmediatamente ven en las informaciones, en las noticias que salen, noticias como esa, que la Policía Nacional está torturando jóvenes, está apresando jóvenes y los entrega muertos a sus familiares. Pues, indefectiblemente, esto va a afectar la imagen del turismo en el país. Y en estos mismos momentos, Junior, están en Bávaro, Punta Cana, el ministro de Turismo, David Collado, se encuentra reunido con 400 empresarios de la industria turística francesa, que vinieron precisamente al país en esta ocasión a observar, a conocer los atractivos turísticos nuestros para traer turistas franceses. En este mismo mes de abril, vinieron unos 24 mil y pico de turistas, casi 25 mil turistas franceses en el mes de abril. Y hubo un aumento de unos 1.500 turistas con respecto a abril del año pasado. Es decir, que precisamente ahora se está dando esa reunión con esos turistas que están haciendo un congreso que va del 4 al 9 de mayo. Y precisamente dentro del marco de este congreso están sucediendo en el país estas situaciones, estos casos que se están dando de estas muertes de estos jóvenes. Y esto afecta profundamente la imagen del turismo en la República Dominicana. Así es que nosotros queremos en esta sección, sin tapujos, vamos a hablar de lo que realmente significa el turismo en la República Dominicana. Porque hay una cosa que hay que saber y que debemos tener en cuenta. Y es que aunque nosotros no trabajemos directamente en la industria turística, la principal actividad, el motor de la economía en la República Dominicana es el turismo. Y nos toca transversalmente a todos los que estamos aquí, de una u otra forma, la actividad turística. Vamos a pedirle, ¿verdad?, a los amigos televidentes que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página www.turatavex.com y nuestras redes sociales que aparecerán ahí en pantalla para que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y nuestra página, nuestra revista turística digital, donde tratamos todos esos temas que tienen que ver con el turismo a nivel nacional. Ahora lo vamos a hacer a través de turismo sin tapujos. Bueno, pues ahí está la página de turatavex.com y las redes sociales. Pueden seguir todos los artículos, ¿verdad, Bolívar?, especializado en materia de turismo y temas interesantes como el que acaba de abordar en el día de hoy. Y sé que más adelante vendrán otros temas súper interesantes. Gracias, Bolívar, por acompañarnos en este segmento Turismo Sin Tapujos.